Francisco Rosales. Es amistoso y amable el amigo Fran Rosales y a través de Radio Impacto él te manda los cordiales y lo hace amablemente cuando saluda a la gente. Es sencillo y diferente pues produce buen ambiente. Francisco Rosales saluda con gentileza y de coro pues su amistad vale oro por eso yo por eso yo la valoro. Un jovencito educado de la ciudad del amor es el amigo Rosales un locutor un locutor con honor. Él me saluda en la radio y me pone mi canción pues tanta es su gentileza por su grande por su grande corazón. Chico que tiene fortuna trabajando en Radio Impacto la estación que es un encanto por su grande programación. Si no me creen se los juro como hombre como hombre sí señor.